El Premio Nobel fue creado para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos o contribuciones notables a la humanidad. Es el galardón más importante que existe en el mundo, que se viene otorgando desde el año 1 del siglo XX. Un siglo contradictorio, caracterizado por grandes avances en las ciencias naturales, en la producción económica, en la innovación tecnológica, pero al mismo tiempo por las más terribles guerras, conflictos y problemas sociales, por el deterioro del medio ambiente y por la decadencia ética y espiritual. El Premio Nobel ha valorizado a lo largo del tiempo la obra de muy insignes personajes que han aportado el progreso por medio de la ciencia, el arte y la política en medio de la crisis orgánica de la civilización industrial, capitalista y estatista moderna. Las personas que fueron galardonadas este año 2016 con este premio nos llevan a pensar en el estado del mundo actual y en la profundidad y extensión de la crisis que vivimos. Porque los premios otorgados, en cuanto están destinados a reconocer las grandes contribuciones que se hacen a la humanidad, son sintomáticos de lo que está ocurriendo en el mundo. Si el premio está destinado a resaltar lo más notable y grandioso, lo excelente y eminente, analizar a quienes se les otorga nos dice mucho de qué sea lo más notable y grandioso que está ocurriendo en los distintos ámbitos en que se otorga el premio. Pues bien, el premio Nobel de Economía fue concedido a dos académicos de la Universidad de Harvard y del MIT, Oliver Hart y Bengt Holmström, cuyo aporte, valorizado por el Nobel, fue su contribución a la teoría de los contratos en lo referente a perfeccionar aquella cláusula de los contratos que regula los bonos por desempeño que se otorgan a los ejecutivos de las corporaciones cuando las utilidades de las empresas son afectadas por circunstancias imprevisibles. Se premia el perfeccionamiento de una minucia si lo relacionamos con los grandes problemas que enfrenta la humanidad en lo económico y social. El premio Nobel de la Paz fue concedido al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Su mérito fue llegar a un acuerdo con el grupo armado de las FARC para poner fin al conflicto interno que durante 50 años ha afectado a Colombia. Pero fue un acuerdo de paz que no obstante haber contado con el sostén publicitario de los gobiernos del mundo y de las propias Naciones Unidas no mereció la aprobación del pueblo colombiano que en el plebiscito destinado a aprobarlo estimó que era un acuerdo imperfecto e insuficiente en muchos sentidos. Mientras tanto, los gobiernos y las propias Naciones Unidas hacen vista gorda ante muy cruentas y gravísimas guerras que están ocurriendo en el mundo. Tuvimos después el premio Nobel de Literatura Concedido a la estrella de la música y del rock, Bob Dylan Es muy interesante reflexionar sobre el significado de esta sorpresiva elección realizada por el jurado del Nobel de Literatura Como músico y cantautor, Bob Dylan es sin duda sobresaliente Las letras de muchas de sus canciones son hermosas y su influencia cultural es indiscutible demostrada por la cantidad de discos y grabaciones vendidas. Si examinamos el contenido de las letras de estas canciones reconoceremos claramente que son expresión de una clara y radical protesta social y política ante los problemas de la modernidad que afectan al mundo. Sus canciones son de contracultura En muchas de ellas se expresa también la búsqueda de la dimensión espiritual de la vida que la modernidad ha desvalorizado y ocultado. Más allá del personaje y de su obra la música rock, en sus diversas variantes y derivaciones es entendida, por muchos estudiosos como la expresión paradigmática de la crisis de la sociedad actual. En este sentido, el Nobel de Literatura de este año nos hace volcar la mirada a la crisis de esta civilización a su decadencia, a la protesta social que genera expresada bellamente por las canciones de Bob Dylan. Yo no tengo competencias para opinar si sea él un autor literario que merezca este prestigioso galardón si él hizo realmente una contribución notable a la literatura universal pero no deja de sorprender que a diferencia de lo que siempre ha ocurrido este año, el premio Nobel de Literatura no movilizó ni movilizará a la gente hacia las librerías sino hacia las discotecas y en vez de fomentar la lectura promoverá la música y los espectáculos signo de los tiempos de esta sociedad que ha sido llamada precisamente la sociedad del espectáculo en que la política es espectáculo la cultura es espectáculo incluso la religión se ha convertido en espectáculo como por principio no expreso nunca una crítica sin proponer o plantear algo en positivo permítanme contarles ahora que en Universitas Nueva Civilización otorgamos cada año el Premio Nueva Civilización un premio modesto, sencillo, carente de toda espectacularidad pero un premio significativo creado para honrar contribuciones relevantes al conocimiento y al diseño de respuestas innovadoras frente a grandes problemas de la humanidad un premio orientado a valorizar y potenciar la creación de conocimientos pertinentes y rigurosos y la elaboración y ejecución de proyectos y diseños innovadores y eficaces que contribuyan a la humanidad en algunos de los siguientes aspectos repensar la realidad de la que somos parte reorganizar nuestros modos de habitar e interactuar en nuestro planeta encontrar soluciones y adelantos significativos que eleven el bienestar y la calidad de vida de las personas perfeccionar la interacción social, las organizaciones y las instituciones cuidar el medio ambiente y conservar los equilibrios ecológicos y que apunten a transitar hacia una civilización nueva superando las graves crisis y los múltiples desequilibrios que afectan actualmente a la sociedad El Jurado Internacional del Premio Nueva Civilización conformado por muy distinguidas personalidades de distintos países y de diferentes disciplinas y áreas del conocimiento galardonó este año 2016 al Dr. Farsam Arbab quien es doctor en física de partículas elementales de la Universidad de California en Berkeley él ha dedicado gran parte de su vida a la educación en sectores rurales de Colombia a través de la Fundación para el Desarrollo y Enseñanza de la Ciencia que él mismo fundó el galardón le fue conferido por su contribución al desarrollo humano, armónico y sostenible mediante la aplicación y enseñanza de la ciencia y el sistema de aprendizaje tutorial En años anteriores el premio fue otorgado En 2013 al Dr. Humberto Maturana por fundar la Biología del Conocer y la Teoría Autopoyética del Ser Vivo En 2014 a Don Cristian Felber por su concepción de la economía del bien común En 2015 a Don Gastón Sublet por su aporte al rescate y valorización de la cultura y la sabiduría popular creativa Este premio Nueva Civilización mira hacia el futuro a la nueva civilización que está siendo creada silenciosamente por personas creativas, autónomas y solidarias a una civilización que, como ponen de manifiesto las personas que han recibido el premio requiere nuevas estructuras del conocimiento y de la ciencia a lo que ha contribuido Don Humberto Maturana nuevos modos de hacer economía que ha de orientarse hacia el bien común como lo propone Don Cristian Felber que requiere revalorizar y potenciar la cultura popular creativa en lo que ha trabajado consistentemente Don Gastón Sublet y que requiere una nueva educación que junto con sostenerse en el más avanzado conocimiento científico reconozca la integridad de la persona humana como ser corporal y espiritual individual y social habitando un planeta que requiere ser preservado y cultivado con sabiduría como plantea el doctor Farsam Arbab Las conferencias que ellos ofrecieron en ocasión de la recepción del Premio Nueva Civilización merecen ser escuchadas y difundidas ampliamente se encuentran a disposición en el sitio www.uvirtual.net